¡Por siempre, siempre! ¡Marco Antonio y... ¡La Nueva Nonda! ¡Julie, Ramos y Chabela! Amigo, ¿por qué tomas tanto? Estás agabando con tu vida Esa mujer no te ha querido, esa mujer te ha engañado Esa mujer no te ha querido, esa mujer te ha engañado ¡Para Eduardo Rayo y sus babies en Nueva Esperanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Para Iván y Miguel! Fernandito del Perú, San Juan del Urigancho Amigo, ¿por qué tomas tanto? Estás acabando con tu vida Esa mujer no te ha querido, esa mujer te ha engañado Esa mujer no te ha querido, esa mujer te ha engañado Ya no llores, oye, Isaura, Alexis Coffiur Si quiere marcharse, déjala, déjala ir Tú no digas nada, si un amor se va, otra encontrarás Si quiere marcharse, déjala, déjala ir Tú no digas nada, si un amor se va, otra encontrarás Rosita y Noel ¡Vamos! ¡Vol Rayo! Y los chicos de la nueva nota ¡Vamos Quique! ¡César Vallejos! ¡Pucho! ¡Elvis! ¡Dani! ¡Medio Delgado! ¡John Rayo! ¡Luchito Farris! ¡Gracias! 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 Gracias.